La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presuroso a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichos a tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que participes realmente del nacimiento de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio es un encuentro de fe, de gozo, de amor en el Señor. Solo una persona que ha experimentado a Dios en su vida es capaz de reconocer esa misma experiencia en otros. Es capaz de alabarlo, de dar gracias a Dios, de motivarle, de reconocerlo. Qué triste que nuestras experiencias de Dios a veces llegan a ser tan pocas o tan pobres, es que cuando alguien realmente está cerca de Dios, no dejamos de criticarlo, de señalarlo, de ponerle algún defecto, peor aún, de difamarlo. Es que quien tiene una experiencia de Dios no pierde su tiempo en críticas, no pierde su tiempo en comentarios destructivos. Al contrario, su tiempo lo invierte en hacer que otros tengan experiencia de Dios. La pregunta fundamental en este día es, ¿tú tienes una experiencia de Dios? ¿Tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón? Porque si así lo es, pasarán dos cosas. Una, reconocerás a todos aquellos que también comparten esa experiencia. Y dos, buscarán que los que estén a tu alrededor tengan esa misma experiencia, ese encuentro con el Señor. Como dice hoy Santa Isabel, bendita tú, bendito tú que tienes al Señor en tu vida. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.